Palau, una pequeña nación insular del Pacífico, se convirtió en el primer país del mundo en prohibir los protectores solares en sus litorales, al considerarlos tóxicos para los arrecifes de coral. Palau es un archipiélago de más de 500 islas, que forma parte de la región de Micronesia, en el Océano Pacífico Occidental, a medio camino entre Australia y Japón, conocido por su vida marina y considerado uno de los mejores destinos de buceo del mundo. El presidente Tommy Remenguesao explicó que existe evidencia científica de que los químicos encontrados en la mayoría de los protectores solares son tóxicos para los corales, incluso en pequeñas dosis. Por tal motivo, cualquier protector solar tóxico para los arrecifes, sean importados o vendidos en Palau, serán confiscados y su propietario multado con mil dólares.